Dime quien sería capaz de darte a todo por tu amor De abrirte el techo con sus propias manos, darte el corazón Dime quien podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quien podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quien sería capaz de amarte como te amo yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Música Dime quien podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quien podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quien sería capaz de amarte como te amo yo Solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, 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 solamente yo Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós ¡Oh, oh, 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 oh! No sé qué hacer porque estoy enamorado De dos mujeres sin querer, el amor me ha cegado Siento lo mismo por las dos, el destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó No quiero escoger entre una y la otra Si las quiero por igual, y estar solo me derrota Soy prisionero de su amor, el destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó Seguiré porque no se manda en el corazón Y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Ellas son tan distintas, pero a la vez perfectas Una es callada y reservada, la otra es coqueta y animada Una me escribe versos, la otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos Oh, 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 oh Seguiré porque no se manda en el corazón Se manda en el corazón Y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Hoy gana el corazón Siempre estaré en mis pensamientos Ellas son tan distintas, pero a la vez perfectas Una es callada y reservada, la otra es coqueta y animada Una me escribe versos, la otra me come a besos Las dos me roban el aliento Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Mujeres sin querer, no se quiere hacer Llega la mañana, sonriendo se levanta Reza y da gracias a Dios, por el latir de mi corazón Sus besos y sus caricias, a mis días le dan vida Sus alegrías y sueños de amor, me regala con ilusión Me arruyen los días, con lo dulce de su voz Yo me enamoro más, y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña, ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas, y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza, es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más, en esta vida Si ella me ama, si ella me ama Conoce mi vida, ella es mi mejor amiga Y yo no sé qué he hecho yo, por merecerme tanto amor Me arruyen los días, con lo dulce de su voz Yo me enamoro más, y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña, ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas, y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza, es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más, en esta vida Si ella me ama, si ella me ama Ella es la luz que me acompaña, ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas, y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza, es mi refugio, es mi agua Y no me falta nada más, en esta vida Si ella me ama, si ella me ama Iema Life Y no me falta nada más, en esta vida ¿Cuánto es la recompensa por un corazón que ha oído Que se escapó de mi pecho y nunca volvió? Ya lo llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores que me dejó un falso amor Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones ¿Cuándo llegaste tú? Música Te lo llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores Desechaste los dolores Que me dejó un falso amor Me dejaste tú Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Rescataste mis emociones Te fuiste sin saber cuánto te amaba amor Tuviste tiempo para decirlo Amor sin darse cuenta se llevó mi luz Y entre sus cosas mi corazón Yo muero por saber dónde te has ido Sin ti no hay razón para vivir No verte ser más cruel de mis castigos Me duermo y despierto Solo pensando en ti Ladrona de mi corazón Sin ti no encuentro el amor Te necesito No sé estar solo Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo Tu amor sin darse cuenta se llevó mi luz Entre sus cosas Entre sus cosas mi corazón Yo muero por saber dónde te has ido Yo muero por saber dónde te has ido Encuentro el amor Yo muero por saber dónde te has ido Necesito No sé estar solo Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo Muriendo solo Muriendo solo Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí yo un flechazo cuando la besé Y hoy no hago más Y hoy no hago más que pensar en ella No puedo dejar de quererla Todo fue tan romántico en ese momento Hoy su voz y respira su aliento Bendito el día en que llegó a mi vida Cayendo otra vez alegría Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Te entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida La mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valores Donde al dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta La mejor historieta que mi vida marcó Ella es mi vida Es mi fantasía Nunca la cambiaría Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí yo un flechazo cuando la besé Y hoy no hago más Y hoy no hago más que pensar en ella No puedo dejar de quererla Todo fue tan romántico en ese momento Con su voz y respira su aliento Bendito el día en que llegó a mi vida Cayendo otra vez alegría a mi vida Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Te entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida La mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valores Donde al dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta La mejor historieta que mi vida marcó Ella es mi vida Mi fantasía Nunca la cambiaría Música 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 A donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Mi religión Que me importa si lo llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Pa' no verte Pa' no verte No me preguntes por qué He sido bueno He sido bueno contigo He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si lo llamas Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Pinta grande Todo pudo ser distinto, pero no te comprendí No cuide de tu cariño, como fue que te perdí Fue tan grande mi egoísmo, que no supe distinguir Que si había un gran abismo, separándome de ti Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado Me estoy volviendo loco, o pienso que te extraño Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado Comprendo que te adoro, que te amo demasiado No sé bien que te he perdido, que ya no piensas en mi No cuide de tu cariño, no te supe hacer feliz Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado Me estoy volviendo loco, o pienso que te extraño Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado Y comprendo que te adoro, que te amo demasiado Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado Y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado